C-C-C-Cautivando tus sentidos DJ Shadow Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar 100% Música con tu clase Creía que tú eras una persona con quien podía contar Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Creía que tú eras una persona con quien podía contar Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que da rabia es cuando recuerdo esos dulces momentos En que mi piel se comproba tu piel con tanta pasión Vete ya El que cumple las reglas Tú ya tú desviste Algún día tendrás que pagar el año que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar El DJ Shadow El que te pone a gozar y bailar El que te pone a gozar y bailar Y no te voy a perdonar El que te pone a gozar y bailar El que te pone a gozar y bailar Y no te voy a perdonar En el reloj Y aunque es domingo El tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pajarón silbar en el mismo cantar De aquella tarde El viento con su aroma Es el mismo que soplaba Con tu adiós Desde que no estás Igual que ayer o antier Hoy es viernes Me está matando el mismo vacío El mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas los días 100% Música contra clase Porque tú no estás Desde que no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes El que te llamo El que te pone los al bailar Música en el reloj 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 No me hagas sufrir, no seas así Me gusta todo de ti, te traigo dentro de mí Sin ti mi amor yo no vivo Tú me enseñaste a vivir, ahora dependo de ti Me encanta estar contigo Pero ni modo mi amor Tu amor es compartido Perdona se me olvidó Que soy tu segundo amor Solo te pido un favor Regresa pronto conmigo D.J. Shazzo El viento sopla Que el frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Mi estampa es triste Me tuple la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que yo se quejan Igual que yo se quejan Igual que yo se quejan Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrar El DJ Shado El que te pone a gozar y bailar No tiene caso Lo de los dos Te juro no tiene remedio Ya no le busques No vas a hallar amor murió No mato el tiempo No tiene caso No te detengas Solo vete aquí me quedo Ya no le busques Te lo aseguro No hallarás ningún recuerdo Te regalo tu libertad Ya no te quiero Desde hoy ya no me verás Te lo aseguro Te regalo tu libertad Esto la tuya Esto es el final A ti renuncio Te regalo tu libertad Te regalo tu libertad Cúrame que no volverás Te regalo tu libertad Te regalo tu libertad Te regalo tu libertad Desde que te fuiste Se acabó mi risa Se acabó mi risa Pero no Mis lágrimas Quise divertirme Extraerme Y que no me doliere el alma Pero fue imposible Pero fue imposible Y empecé a buscar Alguien que sí Me amara Y encontré caricias Besos y cosas Que no imaginaba Pero amor Lo que se dice amor No encuentro No hay nadie como tú Que tenga tu calor Tu corazón Tu cuerpo ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta Soledad No puedo Vuelve por favor Porque el amor Amor Solo contigo Lo siento Trato de reírme Trato de sentir Con alguien más Y nada Lo que un día te dije De amarte una eternidad Se me hizo realidad Y es que es imposible Me gustó Dar el corazón Cuando en verdad No hay nada Tú te lo llevaste Yo seguí buscando Alguien que sí Me amara Pero amor Amor Lo que se dice amor No encuentro No hay nadie como tú Se terminó Lo nuestro Voy a morir Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó Lo nuestro Voy a morir De amor Esa alma tan herida No me abrió La mía Hacia tu amor Él se llevó Tu cara Tu piel Que rizaba Al hacer el amor Él se llevó Tu cara Tus sueños Que mueren Al verme Ahora que me confieso Y yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo Y con esta nos vamos Hasta fecha Señora Yolanda Me voy a ir No es necesario El DJ Shado El que te pone a gozar Y bailar Que no quiero Que no quiero Ni voltear A ver tus ojos Porque podría caer De nuevo En tus mentiras Me voy a ir Lejos, muy lejos Donde no pueda escucharte Donde no puedas Convencerme Con palabras Quizás las mismas Que le dices Al que hoy amas Me voy a ir Porque me he dado cuenta Que tú no me quieres ya Que solo juegas Con mi amor Y con el de alguien más Eso yo no No te lo puedo perdonar Me voy a ir Y si algún día Llegaría a regresar Verás Ten por seguro Que jamás Te volvería a buscar Porque el engaño No lo puedo perdonar Your demo mix With DJ Shado Pagando Paso la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy Un alma Sin dueño A mí no me falta Nada Pa' mí la vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme Nomás un puño De tierra El día Que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme El DJ Shadow El que te pone A gozar y bailar Todo es Un puño De tierra De tierra No voy a llevarme No voy a llevarme CC por Antarctica Films Argentina